muy buenos días queridos estudiantes del colegio san agustín del quinto grave primaria les saluda su querido profesor ítalo arevalo cárdenas y como todo colegio católico tenemos que empezar nuestra clase del día de hoy 7 de junio del 2020 con nuestra oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén como segundo punto para esta clase virtual tenemos que tener nuestro acuerdo de convivencia ustedes ya lo saben venimos trabajando ya desde el primer bimestre estos acuerdos de convivencia lavarnos las manos constantemente respetar la opinión de los demás conservar nuestra área de trabajo limpia no comer en nuestra área de trabajo y participar activamente y como último punto es como sabemos que en nuestra ciudad querida ciudad de quitos el internet es un poco complicado es para saturado si se para el internet hay que esperar a que se reponga entonces queridos estudiantes ya viendo y hablando sobre nuestros acuerdos de convivencia vamos a empezar nuestra clase entonces les voy a poner la siguiente imagen que es lo que observamos en la siguiente imagen ustedes queridos estudiantes me dirán profesor tres barcos tres estos tres barcos pero de que siglos serán serán del siglo 18 del siglo 19 y vemos pero un barco hacia aquí se va que lo que observamos que lo que vemos ustedes cuando quieren saber algo de saber de algo que dirán exploró si explorar estos barcos en aquella época exploraron a quien conquistó américa queridos estudiantes todo el mundo me dirá francisco pizarro cristóbal colón coma etcétera es el cristóbal colón es cristóbal colón queridos estudiantes tuvo varios viajes cuatro viajes para descubrir américa y el señor cristóbal colón murió sin saber que descubrió un continente uno de los continentes donde nosotros en la actualidad estamos viviendo queridos estudiantes entonces nuestro tema del día de hoy trata sobre las eras de las exploraciones europeas en américa no sabían si habían descubierto hacia áfrica no sabían decían que aquella época nuestro nuestro planeta tierra era cuadrado ellos quizás miraban el mar decían que ahí caía el mar entonces hubo una persona quien exploró es y descubrió este lindo continente donde nosotros vivimos el continente americano queridos estudiantes entonces nuestro propósito del día de hoy queridos estudiantes es nuestra competencia construye interpretaciones históricas vamos a hablar de historia queridos estudiantes vamos a construir vamos a interpretar qué sería desde donde nosotros si no se hubiera descubierto américa nuestra capacidad comprende el tiempo histórico queridos estudiantes nuestro desempeño usted utiliza la con las convenciones de las décadas y siglos para ser referente al tiempo vamos a ver vamos a ver qué es lo que había en aquella época ahora a europa se viaja en siete u ocho horas ya estamos en europa en otro país en aquella época cuánto tiempo quizás cristóbal colón navegó y entonces por eso no es tro pregunta nuestra pregunta retadora es que motivó a los es por a los europeos a explorar el mundo que motivó cuál ha sido ese motivo que habrá querido decir cristóbal colón cuando se fue a conversar con los reyes de castilla de aragón para conversar que ellos estén vamos a hablar de historia vamos a hablar de nuestra lica historia que ellos estudiantes por eso nuestro tema las exploraciones europeas en américa el siglo 15 y 16 queridos estudiantes se dio esta exploración exprendieron una carrera de descubrir que habrán querido más riquezas europa por donde pasaba quizás pasaba por una por una crisis como lo estamos viviendo últimamente una crisis de la pandemia quisieron saber qué hay en otras partes queridos estudiantes entonces búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente porque constantinopla ya estaba gobernado por otros en aquella época si nosotros vemos el más fuerte el ejército más fuerte que había se apoderaba de tal país los turcos entonces las exploraciones marítimas se dieron en aquella época queridos estudiantes estamos hablando de mil cuatrocientos noventa y dos que llegó cristóbal colón a américa sólo llegaban hasta hasta portugal entonces queridos estudiantes mis queridos estudiantes del colegio san agustín vamos a ver los viajes de colón ya está todo ya en la en la ficha que les mandé para que ustedes trabajen ahí y cualquier duda sólo no duden en preguntar su querido profesor ítalo arevalo que estoy para yo apoyarles queridos estudiantes entonces queridos estudiantes ya todo está en la plataforma más que nos vemos el día martes que nuestra clase virtual nos vemos la próxima semana que nuestra clase y que tengan un buen día y que nuestro padre celestial les proteja a ustedes y a su familia se despide sus querido profesor el licenciado ítalo arevalo cárdenas encargado del área de personal social del quinto ciclo del colegio san agustín que tengan un buen día queridos estudiantes